Estaba loca Todos me decían que tú me utilizabas Mas no lo creía, viví una vida de mentiras Aparentabas que tú si me querías Y así lo pensé, mira nada más que tontería Todo era falso y tú bien lo sabías Que eras un lobo con piel de oveja y así lo creía Estaba loca por tantas mentiras Y me enredaste a tu manera creyendo en tu falsedad Estaba ciego y nada veía Mas sin embargo me di cuenta que tú conmigo nada más te divertías Y eres un mago y un vivido al cobarde soñador Vuelas muy alto y sin razón siempre aprovechas la ocasión No sé cómo llegué a fijarme en alguien falso como tú ¿Acaso no te acuerdas dónde estaba cuando te conocí? Del suelo yo te levanté, no se me olvide Que yo fui quien te promete y sé diferente Hay gente de bien y así me pagas malviviente Que solamente fingiste quererme Yo estaba loca por tantas mentiras Y me enredaste a tu manera creyendo en tu falsedad Estaba ciego y nada veía Mas sin embargo me di cuenta que tú conmigo nada más te divertías Y eres un mago y un vivido al cobarde soñador Vuelas muy alto y sin razón siempre aprovechas la ocasión No sé cómo llegué a fijarme en alguien falso como tú ¿Acaso no te acuerdas dónde estaba cuando te conocí? No aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Todo era falso, falso Y tu bien que no sabías No aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Todas de mi vida yo te creía No aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Mentiras, mentiras, pobrecitas mentiras Yo fui quien te hizo hombre y una persona diferente Conroversia Acierta de mi vida yo Música Música Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Pero solo fueron mentiras Un lobo con piel de oveja Que te llegue la tristeza No aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Eres un falso, mentiroso A ver, vamos, oh Yo creí que sí me querías Pero solamente eran mentiras Música 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 Música